Fue designado como secretario de Gobierno Municipal el ocañero Volmar Blanco, quien busca trabajar de la mano del alcalde Samir Casadiego para lograr una mejor ocaña. Un ocañero que acompaña a Samir Casadiego hace muchos años en un sueño por ocaña, por una ocaña más segura, por una ocaña más digna y con el propósito de establecer un cambio real para todos los ciudadanos, pues fue una campaña ciudadana que quiere la transformación, que quiere el cambio y esa fue la respuesta que hubo en la urna y a lo que queremos hacer honor a través de nuestro trabajo. Grandes expectativas se tiene por parte del secretario de Gobierno para lograr una ocaña más segura y con más cultura ciudadana, buscando así soluciones a aquellas problemáticas que se vienen presentando y que han afectado la tranquilidad de los ocañeros. Lo más importante es recuperar la gobernabilidad en nuestro municipio, necesitamos que la ciudadanía entienda que debemos rodear el actual gobierno para poder recuperar temas como la seguridad, como el espacio público, como la inversión social y muy importante es la cultura ciudadana que es un tema en el que vamos a trabajar fuertemente. Que tengan la tranquilidad, que como se dijo en campaña, son temas de prioridad para este nuevo gobierno, que a ocaña volvió el gobierno el gobierno de los ciudadanos y en ese orden de ideas vamos a estar resolviendo todos esos temas que tú me comentas de la mano del ciudadano, de la mano de la fuerza pública, de la mano de la legalidad. Por lo tanto se espera que desde la Secretaría de Gobierno se logren los objetivos propuestos para el beneficio de los ocañeros. Gracias. 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 Gracias.